La suerte que tú creas, nada es sin esfuerzo Tuve una visión que me llevó a todo eso Vivo subiendo escaleras, pero la cifra se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Nunca pensé en retirarme, no llevo un alma cobarde Siempre mire hacia el futuro y ese es mi rumbo Vivo subiendo escaleras, pero la cifra se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Nunca pensé en retirarme, no llevo un alma cobarde Siempre mire hacia el futuro y ese es mi rumbo Vivo subiendo escaleras, pero la cifra se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Vivo subiendo escaleras, pero la cifra se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Igual yo sigo y sigo y sigo y sigo Igual yo sigo y sigo y sigo, igual yo Yo sigo y sigo y sigo y sigo Yo sigo y sigo y sigo y sigo Yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo Gracias.